Muy buenos días, hermanos que tienen a bien acompañarnos en estas reflexiones que nuestra arquidiócesis comparte para todos los fieles de las comunidades parroquiales que la integran. Los saludo con gusto. Soy el padre Ranulfo Muñoz Martínez, servidor, párroco en Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en México Nuevo, en Atizapán, decanato 1, zona 4. Los saludo con gusto. Ya he tenido la oportunidad también de saludarlos en otro momento y qué bueno que tengo nuevamente esta oportunidad y que me han invitado a compartir la reflexión del Evangelio correspondiente a este día martes 19 de enero. Y quiera Dios que alguna de estas ideas que les queremos compartir les sirvan a ustedes. Saludo con mucho gusto a mi comunidad parroquial y a todas las comunidades parroquiales de esta arquidiócesis, sobre todo a tanta gente que está sufriendo ante esta pandemia. Nosotros los sacerdotes no somos inmunes a ello y algunos hermanos nuestros están contagiados. Los saludo a mis hermanos en el ministerio que están ahorita pasando por esta prueba. El Señor Jesús los va a fortalecer. Él que fue sanador de los enfermos los va a ayudar y muy pronto van a estar bien. También pues sabemos que ha sido contagiado el eminentísimo Señor Cardenal Emérito y también el Señor Obispo de Tapachula en Chiapas pues les deseamos pronta recuperación. Yo también tengo familiares enfermos, sobre todo mi hermana Tere, mis sobrinos Manuel y Rodrigo. Dios los bendiga, que pronto estén bien. Y también hermanos en mi comunidad parroquial, doña Agustina Heredia, don Juan de Ávila y otros hermanos nuestros que pues están ahora también pasando por este momento difícil. Que el Señor les dé la pronta salud y la fortaleza. Pues vamos ahora a entrar a la reflexión de este evangelio. Es el de Marcos capítulo 2 versículos del 23 al 28. Vamos al texto. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amparados a la gracia de Dios, pues vamos a compartir este texto que Marcos nos presenta para este día martes 19 de enero. Estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario y yo sólo quisiera también que nos iluminara el texto que escuchábamos el domingo pasado cuando Jesús preguntaba a los dos primeros discípulos que lo van a seguir, que antes de seguirlo él estaban con Juan Bautista y les dijo, ¿qué buscan o por qué me siguen? Nosotros también hemos decidido seguir a Jesús como lo empezaron a seguir aquellos dos primeros discípulos. Nosotros también lo hemos seguido y también es bueno que nos preguntemos por qué lo seguimos. Es bueno considerar que en estos tres primeros días de esta semana, segunda del tiempo ordinario, vamos a ir viendo en el texto que nos presenta Marcos algunas prácticas religiosas que se hacían en tiempos de Jesús y que tanto él como sus discípulos no estaban observando. Nosotros también hacemos prácticas religiosas, algunos de nosotros rezamos el rosario, vamos a misa, tenemos alguna devoción, algunos de nosotros tenemos también la costumbre de hacer peregrinaciones. Todas estas cosas deben a nosotros de cuestionarnos y decirnos por qué las hacemos, qué finalidad pues tienen estas actividades. Una práctica al irse realizando una y otra vez van perfeccionando. Fíjense que los atletas que nosotros vemos en alguna práctica pues nos maravillan las cosas que ellos hacen pero eso no lo hacen de un día para otro, lo van haciendo constantemente. Nosotros también vamos haciendo prácticas constantes y esa práctica que hacen esos atletas la van perfeccionando y los va haciendo que esa práctica cada vez se haga mejor. ¿Qué finalidad tienen para nosotros también las prácticas religiosas? Irnos haciendo cada vez mejores seguidores de Jesús el Señor. Y vemos aquí en este texto cómo Jesús y sus discípulos no estaban haciendo las prácticas que solían hacer en ese tiempo los fariseos. Esas prácticas que ellos sí están haciendo no los están haciendo mejores porque ahora están entrando en conflicto con aquellos que no las están haciendo. Es bueno entonces que nos preguntemos si esas prácticas que nosotros estamos teniendo nos van haciendo mejores seguidores de Jesús. Esto es un indicativo de que esas prácticas realmente están funcionando en nuestra vida. Quiera Dios que las prácticas que nosotros hacemos nos vayan haciendo mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo. Que el Señor Jesús que fue ayudando a sus discípulos y los fue llevando hacia la perfección también con estas prácticas que realizamos nosotros nos vaya ayudando a nuestra perfección cada día de nuestra vida. Muchas gracias, Dios los bendiga y tengan un hermoso día. Hasta luego.